El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez envió la iniciativa de ley al Congreso del Estado para que se adopten y adapten las reglas que permitan cumplir con el compromiso adquirido con las familias colimeses respecto al impuesto sobre la nómina y al pago de la calcomanía vehicular. En cuanto a la calcomanía vehicular, la propuesta del gobernador establece a los contribuyentes que hagan su pago durante el primer trimestre del año tendrán un descuento del 20%. Si el pago lo hacen en el segundo trimestre, el descuento será del 10%. O bien podrán hacer el pago total hasta el mes de septiembre sin recargo alguno. De este beneficio podrán gozar los propietarios de vehículos que no exceda un costo comercial de 100.000 pesos. De conformidad con lo señalado en el tabulador oficial para el pago del impuesto a la transmisión de la propiedad de vehículos automotores usados para el ejercicio fiscal 2017. Aprobado por el Congreso del Estado publicado en el periódico oficial El Estado de Colima el día 24 de diciembre del 2016. Las dificultades las vamos a enfrentar con trabajo y con resultados. Esa es la manera en la que hemos trabajado, en la que seguiremos trabajando, pero sobre todo esa es la manera en la que los ciudadanos quieren resultados. Yo les pido a todos que continuemos cohesionados como un gran equipo, que eso es lo que somos. Que lo hagamos con honestidad y que lo hagamos siempre teniendo claro que es a los ciudadanos a los que nos debemos y que es a ellos a los que les tenemos que dar resultados, buenas cuentas y explicación de las decisiones de política pública. Finalmente, a nombre de los colaboradores de la Administración Estatal, el secretario de Salud Carlos Salazar Silva indicó que los colimenses tienen confianza en que Ignacio Peralta conducirá. No nos queda duda, señor gobernador, que usted será el capitán que guíe a buen puerto el anhelo de todos los colimenses. Por todo ello, le deseamos a usted y a sus sedes queridos, lo mejor es para bienes en el trayecto de este año 2017, donde sin duda el bienestar de todos los colimenses será una de sus grandes prioridades de su administración.